¡Ay! ¡Claro, claro! ¡Tú! ¡Para alisado! ¡Ping! ¡Ay! ¡Qué tal el lazio! ¡Qué tal el lazio! ¡A este! ¡Lo que lo mandan a la ministra de trabajar! ¡A ti! ¡No! ¡Al ministra de... ¡Ah! ¡Hala! ¡Mandado a la ministra! ¡Mira que linda! ¡Uh! Mano derecha, mano izquierda. Eh... Rodilla y derecha. Rodilla izquierda. Vengo a daros una noticia muy importante. Muy buenas, chicos. Otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos. Pues aquí estamos en la mansión Hacker, chicos. Estamos aquí junto a nuestro amigo H20. ¡Hola, chicos! ¡Muy buenas! ¡Aquí estamos otra vez! Bueno, chicos. Como ya sabéis, H20 le hemos creado su propio canal, chicos. Porque se lo merecía. ¡Gracias, H4! ¡Gracias! De nada, H20. ¡Qué bueno eres! Chicos, ya lo visteis en el anterior capítulo. En el de Laurita. Donde por fin le dijimos que le hemos creado su canal. Le hemos... Le hemos dicho a todo el mundo que se suscriba. Eso es muy importante, chicos. Tenéis todos ahora mismo que suscribiros para que H20 suba su canal y sea de los mejores, chicos. Porque lo que queremos, lo que yo me he propuesto ahora es que H20 tenga el mejor canal de Youtube. Que sea el más grande. Así que todos tenéis que ir rápido y suscribiros, chicos. Todos. Y ahora van a tener otro vídeo más para ver. Claro, otro canal significa más vídeos. Porque antes teníamos cuatro canales. Estaban los de Laurita. Estaba el de H4. Estaba el de Sarita. Estaba el de Brujinda. Y ahora tenemos también el de H20, chicos. ¡Uy! Ya estamos todos. Si multiplicáis 10 minutos por 5 vídeos son 50 minutos, chicos. Tenéis casi una hora de vídeo, chicos. Es increíble. Bueno, chicos. Pues quería comentaros también otra cosa. Resulta que en el vídeo anterior, en el de Sarita, la hemos tirado. Le hemos hecho una broma a Sarita, ¿verdad, H20? Y la hemos tirado al agua. Ay, Dios mío, qué gracia. Estaba dormida y la hemos tirado, madre mía. Y se ha refrescado muy bien refrescadita. Pero creo que no la ha sentado muy bien porque nos está buscando ahora con Brujinda y nos quiere tirar a nosotros. Creo que no quiere hacer algo. Lo que pasa es que ha pasado una cosa también, H20. ¿Qué? Díselo tú. Hemos estado aquí escondiéndonos. Y de pronto hemos sentido una presencia, una teletransportación. ¿Y sabéis quién ha podido ser? Tiene que estar por aquí prometido. Exactamente, chicos. Creemos que Prometido está ahora mismo aquí, en la mansión. Se ha teletransportado, creo, por aquí detrás. Y estamos a ver si nos va a ver. Para que se escaparezca. Es lo que no nos esperábamos. Y ahora nos están buscando las chicas y creemos que está Prometido. Uy. Uy. Aquí estáis. Nos bromizas, eh. H4. Torro, a este. Lo puedo mandar al ministerio a trabajar. ¿A quién? ¿A ti? No, 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 no. Ah, la ha mandado al ministerio. Brujinda. ¿Pero por qué la has mandado...? Ah, porque es verdad. Es que lo que menos le gusta a H20 es que en su día de descanso ir a trabajar es lo peor. ¿Qué le puedes hacer, pobrecillo? Claro, es que vamos a... Pero bueno, después de lo que me has hecho, me han metido al agua y se me han puesto los ojos rojos en el cloro. Claro, porque mira, las bromas son bromas, pero esas son unas bromas de mal gusto. Chicos, no se pueden hacer. Mira, quítanos a H4. Yo también sé hacer bromas, Brujinda. ¿No habéis visto mis capítulos de la serie con H7 en los que le hago la guerra de bromas? Ahí sí que era una guerra de bromas. Le pienso hacer lo mismo a H4. Míralo, ahí está paralizado. Brujinda. Haz de castillas. ¿Vamos a hacer...? Mira, mira. Eh... Prima vez es el paralizador. ¡Desparaliza! ¡Para otra vez! ¡Desparaliza! ¡Para otra vez! 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 ¿Qué voy a decir? ¡Para otra vez! ¡Para otra vez! ¡Chica! ¡Que viene, prometeo! ¿Has oído eso? ¿Qué ha dicho? ¡Que no ha dicho nada! ¿Que ha dicho que viene Prometeo? ¿Que va a venir Prometeo? Brujinda, Última que prometeo a mi me echa la broca como siempre me tire! ¿¡Me tiene volado!? Chicos, he dicho que me mío, ha dicho... ¡Chicas! ¡que me mío! lo que está igual que todo ha sido lo que ha dicho creo que viene prometido brujindo a mí me tiene manía chicas que viene probado no gusta decir brujindo y no chicos prometió prometió me tiene muchas ganas brujindo mira que corre prometió quiere hacer el mal conmigo según lo que me va a regañar no viste ningún profe o profesora que os tenga manía que no me puede ver porque se las brujas son la bruja más linda del lugar por eso me tiene mi manía brujindo y te quedas tan tranquila que es el jaque supremo pero yo me escondo en mi cabaña y no me ve brujindo que los chicos vean pues te huele como tú eres una jaque pues te huele a ti si que te huele que huesa bruja claro a mí no me huele a mí no me huele a mí me molina no me robo a ver vamos a ver si está por ahí porque está igual que si me se apromete avísame hay pobre h4 no antes sin que moje un poco con la pistola de agua corre brujita coge lo vas a mojar un poco hombre pobrecilla porque primero mira quién mojo bruja para abajo a dónde y ahora te conmigo donde quieres que de brujindo a darle a la barrigota mano derecha mano izquierda rodilla y derecha rodilla izquierda mano derecha mano izquierda bueno vamos ya que buena soy chicos si lo pensara que más puntería tiene el planeta ahora si es paralízale que le voy a dar una patada por lo que había hecho venga va pero bueno que esto que me me ha dado encima si lo hemos detectado 820 cuando estabais corriendo detrás nuestra ha aparecido lo hemos sentido si puede y lo malo chicos es que como venga no es nada bueno yo sé que cuando viene prometeo es porque algo malo ha ocurrido chicos y yo me voy un ratito a ver con mis comas rubanía vale no me voy un ratito no me voy un ratito no te quedas aquí castigada ay dios mío aquí todos a aguantar ese pesado por eso ahorita que vamos nosotros al CDP al CDP clarón escondernos brujina lo mejor es que si vamos a hacer algo nos pongamos un gorro un gorro de gorro dejame un gorro de bruja claro pero me puedes dar a mi un bañador parezco una extranjera chica espérate que creo que está aquí ya está un momento a ver creo que lo he sentido por aquí ¿de dónde? déjame que yo me iré H4 mira a ver ¿está ahí? no pucho lo había sentido por aquí a lo mejor se ha teletransportado a otra zona de la casa H4 cuidado brujina se va dejando sus cosas por aquí sirve una escoba de bruja por dios brujina que sirve brujo Sarita ya sé dónde está viene por la piscina ah ah no 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 que está Prometeo aquí, está mirando todo el rato. Sarai, insimula un poco, no te pongas... ¿Vale? Cuidado. Uy, mira, mira, mira. Dios mío, Sarai. Hola. Hola, Sarito. Espérate, espérate un momento, un momento. Prometeo. Chicos, ya sabéis que cuando viene Prometeo es porque algo malo ha pasado. Ay, Dios mío, a ver lo que nos dice. Corre. Mira, Pujín, nadie escondida. Pujín, que no salga, que no salga. Prometeo, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Vengo a daros una noticia muy importante. Ay, H4, a ver si es para mí. Yo creo que es para mí, es algo de H7 que cortamos, hemos vuelto, a lo mejor es algo de eso. Puede ser para mí, porque he hecho mal las clases hacker o porque Laurita cogió el virus hacker y a lo mejor nos va a echar de la casa. Ay, Dios mío, no. La culpa es de Laurita, es que la voy a matar. A ver, Prometeo. A ver, perdóname, yo no quería que Laurita se contrajera el virus hacker, de verdad, no era... no era mi intención, de verdad. Si me ha venido por eso, te pido perdón. H4, la noticia no tiene nada que ver con vosotros. ¿Qué no? ¿Entonces? ¿Quién es? ¿Entonces? ¿De quién es? ¿Para quién es la noticia? Para vuestros suscriptores. ¿Qué? ¿Para vosotros, chicos? ¡No! ¡Para mí me está listo! ¡Para mí me está listo! ¡Suscríbete!